Este es nuestro día de nuestra vida, con mucho pesar y dolor quiero editar o recargar lo que Amado había ya dado como pesar la partida esta madrugada de nuestro buen amigo Frank Enrique, propietario de Taína, médico, abogado una persona muy afable con quien pude compartir en muchos momentos porque nos intercambiábamos piezas de carros viejos y bueno su casa, usted visita su casa allá arriba donde está la emisora es un parqueo de vehículos y donde él tenía mecánico y cosas, que era su gran pasatiempo nuestro pesar y nuestra condolencia a toda la familia y en razón de esto quiero aprovechar algo que me enviara nuestro buen amigo Félix Suárez de Copicentro Profesional en vista de de esto que no ha correspondido vivir y prácticamente las familias franco-macorizanas hemos visto partir a nuestros seres queridos yo sé que papi está bien en el cielo y nos ve y nos protege desde allí y le dimos mucho amor el amor de nuestras vidas está ahí un buen padre y en vista de esta situación donde mucha gente quizás no ha tenido la oportunidad de enterrar a sus seres queridos Félix ha idealizado óiganme y pasó con nosotros porque no hemos hecho después de los nueve días no hicimos no tenemos todavía él lo va a hacer y Copicentro Profesional lo va a hacer los recordatorios en vista de esta situación él está proponiendo que el Copicentro va a asumir hacerle los recordatorios de nuestros seres queridos a quienes lo contacten eso para mí tiene un valor y una significación importante en este momento de dolor y sobre todo porque no se oficializan los enterramientos como estamos acostumbrados a darle el último adiós a nuestros seres queridos y Félix de buena fe ha promovido y me ha mandado esa propuesta de que están dispuestos Félix Suárez a hacer llevar con menor la carga de tener que despedir un ser querido de forma que a veces ni siquiera se asiste por ningún familiar sino que lo hace salud pública ¿verdad? es así entonces en buena hora y luego voy a dar el número de Félix para que se contacten con quien para que le hagan los recordatorios de nuestros seres queridos pero son gratis los recordatorios ¿eh? son gratis los recordatorios sí es lo que le está proponiendo le está acogiendo hacer los recordatorios a las familias que han perdido sus seres queridos que no han tenido muy buen aporte muy buen aporte buen aporte entonces por vía telefónica y por vía de whatsapp se puede resolver eso lo que no se podía resolver con ir a una imprenta normal y y estos temas gracias Félix Suárez por esa iniciativa señores Amado abordó un tema que yo quería lo quiero comentar ya como una especie de aporte y agregarle a la crítica que le hago a la OEA llegó ese es el momento en que la mediocracia los medios actúan basado en un interés estatal y que define que dentro de esta crisis haya un momento de atender una opinión que ha dado la OEA en la cual referente a los supuestos actores del sabotaje han tenido que reconocer que tanto la investigación de la policía como la que ellos tienen y hoy aparece esa información en la en la en Instagram en las redes sociales de que no tenían nada que ver tanto el militar el seguridad de Abinader como el técnico de Claro ya que todo el que escuchó todo el que escuchó la grabación se notaba que era un ciudadano técnico haciendo una denuncia a un individuo del área de investigación de la policía que en ese momento él no sabía que estaba dando respuesta o dando su servicio a Luis Abinader como seguridad es decir que el técnico se comunicó con el que él frecuentemente se comunicaba cuando habían temas de investigación de las autoridades del ministerio público Claro y la policía se entiende eso quisieron buscar archivos expiatorios con estos dos dañar a la imagen de un candidato que era Luis Abinader y entre el entramado hoy la OEA tiene que reconocer que eso no fue así Ustedes se imaginan en el medio en el que estamos viviendo político donde el Estado está involucrado en todo tipo de actividades solamente para procurar agenciarse heroísmo y a veces alejarse de sus propios actos ocultando sus propios actos eso es lo que ha pasado y eso es lo que está reconociendo la OEA hoy da pena que en tiempos de crisis y de COVID el país también tenga que abordar estos temas en otro orden y eso es la OEA señores conozcan la OEA que para nuestro país ha significado desde el 63 desde el 63 para acá todo lo que no ha podido demostrar que era la OEA que era la integración de los pueblos de América y este carajo ¿cómo es que tú le dices Amargo 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 que le dice Amargo 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 cada vez que puede cuando vino aquí con el tema de las elecciones dar declaraciones de que es imposible que existan dos países en una isla y hable desmesuradamente cada momento de la desaparición de la República Dominicana como Estado y que se convierta en un solo Estado binacional eso es lo que promueve este carajo que son los intereses del grupo del ala de los Clinton y de aquel famoso empresario Soros que también participó en la destrucción de Kosovo y demás yermas aromáticas cuando le introdujeron una etnia a otro pueblo y desaparecieron la antigua Yugoslavia ¿lo recuerdan? Pues miren hay un actor del Estado que permaneció siete meses cuando era miembro de la USAID en esos lugares donde se hacía esa transferencia étnica que es lo que pretenden hacer con República Dominicana y el Estado haitiano porque fracasó el Estado haitiano fracasó la política de asistencia internacional porque ningún país ha demostrado tener más interés en que Haití viva y se recupere como República Dominicana no hay un país en el mundo con todos los recursos que se comprometieron que haya dado más que República Dominicana para la existencia de Haití allá y aquí porque aquí lo recibimos y le damos asistencia salud seguridad educación eso es República Dominicana solidario para que venga un carajo a manipular información y sobre todo historietas políticas de conveniencias porque está interesado en complacer los intereses también de políticos aquí en República Dominicana que procuran alejarse de lo que aquí pasó en febrero qué pena tener una organización de tan poco aporte para nuestro país y que le hagamos tanto caso a veces para esos fines en otro orden y para finalizar es resaltar y como decía Pedro nos inscribimos en la negación en no ver viable la propuesta con respecto a los fondos de pensión y sabemos claramente que es desproporcionada la propuesta en momentos de crisis porque aunque no sabemos en qué momento va a terminar pero debemos pensar y actuar de que esto es transitorio de que esto es un periodo de transición al punto que le puedo asegurar que he aprendido muchas cosas en la soledad de nuestro hogar y en compartir con mi familia que muchas veces pasamos el día entero fuera y llegamos a las nueve de la noche pero he aprendido a orar incluyéndolo a ustedes y a todo mi pueblo y mi país he aprendido eso le pido a Dios que que intervenga que intervenga porque requerimos de una fuerza mayor que los hombres no lo hemos podido lograr al contrario los hombres fueron los que crearon esta pandemia según tenemos entendido si no ha sido el producto de la evolución de la propia plaga sino por manipulación humana Dios dé fortaleza a todo el que ha perdido un ser querido y que todavía nosotros seamos los que estemos buscando fórmulas para ayudar a las mismas autoridades a contrarrestar esto y a resolver esto y se están convirtiendo en politiquerías están utilizando nuestro tiempo en politiquerías haciéndonos creer que se actúa correctamente y como hablábamos nosotros fuera de cámara en el principio un gobierno que no habla que no interactúa con su pueblo y que para Danilo Medina le ha resultado una de las fórmulas más expeditas para sostener un gobierno por dos periodos sin tener que decir nada y sin tener que responsabilizarse de nada el silencio para un gobernante en tiempos de crisis no es propicio no es correcto presidente tiene que hablar y debo reconocer también la pericia y la capacidad estadista que que tiene Leónel Fernández sé que a muchos que le compraron la campaña de descrédito desde el propio partido y desde el propio gobierno desde el 2012 cuando expresó el periodo presidencial de Danilo Medina atacando la buena gestión de su propio partido durante los periodos de crisis y del 96 a la fecha Leónel Fernández ha demostrado y hoy podemos ver una comunicación que le ha enviado al presidente de la república advirtiéndole lo que tiene como realidad la provincia de Duarte y más que atacar al presidente quiero reconocer primero a Leónel en su buena fe de enviarle la comunicación al presidente solicitándole que intervenga la provincia de Duarte para que también los pueblos de la provincia de Duarte no se sientan excluidos del plan eso yo creo que es importante en este momento para promover soluciones y no politiquerías para promover realidades de soluciones pero que sea dirigida por el propio presidente y el estado no por candidatos no por candidatos obviamente que el candidato oficialista ha tenido la principalía en pruebas en conseguir implementos médicos y lo más grande que yo no dejo de repetirlo es replicar lo que dijo el ministro de salud en que reconoce que el estado dominicano no ha adquirido nada pues yo he dicto a que el presidente se salga de su comodidad y asuma con responsabilidad la función de presidir un estado de excepción que le ha dado la ley y la constitución y que el pueblo pueda ver el liderazgo del gobierno resolviendo sus problemas de salud en estos momentos y dejar un poquito la politiquería bueno gracias Francis muchas gracias miren quiero aprovechar el momentito antes de que pasemos a los whatsapp la noticia principal que trae el periódico el esteem diario es que la organización panamericana de la salud advierte lo lo grande está por llegar y la noticia calzada con este el periódico